La aparición de un cadáver de un niño el viernes, parece ser en los caños de Meca, cerca del faro de Trafalgar, ha supuesto un aldabonazo y, sobre todo, ha supuesto un aldabonazo porque desde la Administración, desde el Gobierno, desde la subdelegación del Gobierno, se ha intentado ocultar la aparición de ese cadáver. Es impresentable que hasta ayer domingo, a primera hora, a las primeras horas de la mañana, todavía no reconociera que había aparecido un cadáver. ¿A qué se debe esa ocultación? Pues, desde nuestro punto de vista, que el Gobierno no quería un Ailán en las costas españolas. No quería que, de nuevo, se pusiera en cuestión esa política migratoria que está llevando nuestro Gobierno al compás con la Unión Europea, que está provocando tanto sufrimiento, tanto muerte y tanto dolor. Ese niño de seis años es un aldabonazo en nuestras conciencias para exigir a este Gobierno y a la Unión Europea un cambio radical en las políticas migratorias y de asilo. Bueno, es grave, pero es la realidad. Los medios de comunicación han tenido la ocasión de comprobarlo. Ayer domingo por la mañana todavía muchos medios de comunicación se pusieron en contacto con la subdelegación del Gobierno y se negaron a dar información. Cuando el cadáver, teóricamente, ha aparecido el viernes, el propio Ayuntamiento de Barato dice que no sabía nada. O sea que no estamos haciendo ninguna acusación, estamos reflejando una realidad. Y eso solamente se puede deber, efectivamente, a que el señor subdelegado del Gobierno y, por ende, el Gobierno de España no quiere que aparezca un Ailán en nuestras costas y que, por lo tanto, se remueva la conciencia popular exigiendo un cambio profundo, un cambio hacia solidaridad y hacia humanidad en las políticas migratorias. Se encontró el viernes 27 por la mañana y, como ustedes saben, en visita que hicimos a Coniglia Bejer para ver las obras de emergencia, allí mismo, pues a los medios convocados se les informó precisamente de este hecho luctuoso que, en primer lugar, lo que lleva es a transmitir las condolencias a los familiares allí donde estén y, por lo tanto, en absoluto, de ninguna manera, se ha intentado ocultar porque fue por la mañana y prácticamente poco después, con los datos que se tenían, que no estaban totalmente contrastados, se informó a los medios de comunicación que estaban, en ese caso, pues, girando la visita a las obras que se llevaban a cabo de emergencia, se informó de este hecho luctuoso, efectivamente, de la aparición de un menor de en torno a seis años en Playa de Barbate y, al mismo tiempo, también se informó, en ese caso, de que se había salvado a una patera con 18 personas, eran 14 adultos, tres mujeres y un menor. Por tanto, la información se dio en ese mismo día. No se pretende, en absoluto, ocultar nada porque, tenga usted presente, que la labor de vigilancia de las costas es diaria, la labor de salvamento marítimo es diario y, cuando se produce la información de que existe, en este caso, por ejemplo, llegamos a una mañana bastante bien agitada, hay información de que exista alguna embarcación, inmediatamente se produce el procedimiento de búsqueda y se dan todos los datos. Repito que esa misma mañana se informó a los medios de comunicación de este hecho luctuoso. No, prácticamente, en este caso, a los medios se le informó, se dijo que, porque, bueno, el cadáver aparecía en un estado de avanzado descomposición y, si bien en ese momento no se sabía exactamente cuál era su nacionalidad o, al menos, de qué zona de África venía, pues se sabe que es de origen subsahariano. Por eso también se comentó, como hipótesis y como posibilidad, que tuviera relación con los cadáveres que aparecieron en los días 13 y 14 de enero, viernes y sábado, que eran, pues, también de origen subsahariano. Esos son los datos que nosotros ahora mismo podemos dar. También recordar que lo que hay que luchar, sin duda, y lo que es nuestro objetivo, es acabar con las mafias de la inmigración, con ese tráfico ilegal de personas que ponen en riesgo la vida de muchas personas, como estamos viendo, y, sobre todo, aprovechándose de la esperanza de encontrar, evidentemente, una vida mejor. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar. En cuanto a la vigilancia y la maniobra, digamos, en este caso, la política de salvamento, esa es continua. Es decir, todos los días se lleva a cabo esta labor y cuando se produce información sobre la existencia o posible existencia de una embarcación, de ese minuto uno, se produce a cabo una búsqueda ad hoc intensa, como ocurrió en esas fechas, porque desde el 12 de enero al 16 de enero se llevó a cabo esta búsqueda de esas pateras, que en este caso, de aquellas, no se encontró y se encontraron las víctimas.